...tener Estela acá, poder tener tu presencia, poder acompañarla en vuestra, pero bueno, como todos, en realidad lo que revisamos, todo lo que se ha avanzado en los últimos 12 años en materia de derechos humanos en la Argentina, obviamente estamos tristes por la noticia esta de que la Corte ha fallado, obviamente a favor del 2x1, no algo que, bueno, la verdad que es inmensamente intolerante. En este sentido, más allá de esta situación, y bueno, entendiendo los tiempos que Estela tiene, sinceramente la alegría de poder recibir de ella, no, la energía, ¿no?, y lo que decía. Entender, como venimos hablando recién en el camino, de que, compañeros, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Así que para adelante, gracias Estela por venir, y más que nada por hacer la Corte darle las bienvenidas a todos, y gracias por estar, por acompañarnos, gracias Vicky también, compañera de militancia, por estar acá en Bolivinas Aferinas nuevamente, y bueno, y darle la palabra a Estela, que todos la vinimos a escuchar, que bueno, tiene que ir a dar una conferencia de prensa importante, de acuerdo a lo que ha pasado. Mil gracias a Estela de vuelta por estar en la Corte. Gracias. 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 Gracias.